El sábado 13 de enero de 2001 cambió la vida de miles de salvadoreños. La tierra se estremeció. Eran las 11.30 de la mañana cuando un potente terremoto de 7.7 grados sacudió por 45 segundos a El Salvador, provocando daños en al menos 150 municipios del país. Pero el mayor impacto del sismo se dio en la colonia Las Colinas de Santa Tecla, donde un alud de 150.000 metros cúbicos de tierra de la cordillera del Bálsamo se desprendió, soterrando a 200 viviendas con sus habitantes, convirtiéndola en el principal símbolo de esa catástrofe. El fenómeno provocó, según la Cepal, un grave impacto ambiental, dejando a El Salvador vulnerable a otros fenómenos naturales, como las tormentas y los huracanes. La principal vía de comunicación, como la carretera panamericana, quedó soterrada con toneladas de tierra y piedras en diferentes puntos. 944 personas fallecieron y casi 5.000 resultaron heridas a nivel nacional. El terremoto dejó además miles de damnificados y los daños materiales fueron calculados en 1.250 millones de dólares. Hoy se cumplen 13 años del terremoto del 2001. La muerte, el dolor, la angustia y la destrucción generada por ese fenómeno quedará grabada por siempre en la mente y el alma de los salvadoreños.